Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Planeta Búho chicos, bienvenidos a Minecraft, madre mía que de tiempo hace que no subía en nuestro querido Minecraft chicos, madre mía en nuestro querido Planeta Búho chavales Y bueno, estamos aquí, he vuelto por supuestísimo, he vuelto como la canción del barrio por lo mismo, el cual bueno pues estamos aquí chavales, me voy a quitar de aquí que hay un montón de bichos y se escucha un montonazo, chavales he vuelto aquí a Minecraft, vamos a proseguir la serie por supuestísimo, vamos a continuarla La cual, donde la dejamos, que ya sabéis que el objetivo de este, por así decirlo, de este, bueno, mapa, serie, como queréis llamarlo, es matar al dragón, ya sabéis que yo nunca lo he hecho, nunca he matado al dragón, así que bueno, vamos a intentar grabarlo Por supuesto está grabándose la pantalla, que eso es lo importante, que todo se grabe perfecto, y bueno, para la gente nueva del canal, que muchos de vosotros sois nuevos, tengo una serie en Minecraft chicos, yo juego a Minecraft, muchos de vosotros me preguntáis si juego o no Los juegos chavales, los juegos porque me encanta Minecraft, este que hace aquí tío, que coño, hace aquí una puta araña, what, hostia, me maté sin querer el que no debería, pero bueno Oye, en serio, de verdad me estás vacilando, pero, jajajaja, pero tío, ahora por favor esto, gracias, a ver, donde está, donde está, donde está, donde está, donde está, ahí está, fuera, perfecto, muy bien Y bueno chicos, empezamos fuerte, empezamos con nuestro amigo araña, pero bueno chavales, este vídeo chavales, es básicamente para saber que, bueno, para que sepáis Que, por supuesto, voy a hacer directo de Minecraft, vale, de vez en cuando, porque me gusta mucho este juego, me lo paso muy muy bien Y me gusta terminar la serie, vale, así que bueno, pues esta serie vamos a terminarla ya, menos mal, voy a ser bastante seguido con esta serie, vale, y bueno, vamos a darle bastante fuerte Por supuesto estamos aquí chavales, este es el cultivo que tengo yo por aquí chavales, por si hay quien no lo sabe, vale, aquí tengo cositas plantadas El inventario no tengo mucho, esta es la casa, vale, una casa bastante simple, con las armaduras que me gusta tenerla por aquí Aquí tenemos, por supuesto, los hornos para hacer lo que viene siendo las cositas bastante, bastante fuertes, estos filetes que me están hechos Sí, efectivamente, madre mía, que grande eres, vale, aquí tengo baúl en los cuales tengo cositas puestas, que no está nada mal Aquí también está muy bien, la verdad, aquí más cosas, típico, ¿no? Cositas más por acá, aquí todo tema de armaduras, armas, vale, la caja de crafteo O la de estos de crafteo, como queráis llamarla, y abajo chavales, aquí tenemos creo que materiales simples, no hay mucho, la verdad Aquí tenemos por supuesto la biblioteca, chavales, de estos encantamientos que están muy chulos, otros no tenemos que nada, por supuestísimo Aquí tenemos temas de pociones, que no está nada mal, y aquí tenemos agua infinita para rellenar esto, vale Bueno, más o menos os enseño la casa entera, totalmente, tampoco hay mucho que enseñar, la verdad Aquí tenéis, ahí tenéis puesto, aquí tenéis la puerta al ender, bueno, al end, al infierno, como queráis llamarlo, vale El cual ahora mismo nos vamos a meternos, ahí tenéis toda la ganadería para que tenga yo siempre comida, por supuestísimo, que es súper importante Este pollo, que no sé qué hace aquí, pero lo voy a reventar, vale, perfecto Y allí tenemos más cosas que después lo enseñaré, vale, porque lo que tengo allí al final del todo, bastante lejos, por cierto Tengo un spawn de esqueletos, aquí tenemos una mina, que no sé si tengo aquí minerales para lo que viene siendo Que no sé si tengo aquí minerales, tío, la verdad no tengo, yo creo que dejé por aquí diamantes Lo que no recuerdo era dónde, tío, porque ya hace un montonazo de tiempo que no juego, mira, efectivamente aquí hay diamantes Vale, ah, vale, yo esto lo dejé, chavales, para que me tocase fortuna, vale Ya sabéis que el pico de fortuna, algunas cosas me acuerdo, obviamente, otras cosas no me acuerdo Ya sabéis, chavales, que el pico de fortuna, al tener fortuna, pues te pueden salir más diamantes, vale Lo que estoy esperando es eso, que tenga todo diamante y ya pues ir enfrentándome y encantando las armaduras Y todo ese rollo, vale, lo típico Aquí tenemos más carbo, por supuestísimo, esto no me acuerdo qué era Pero bueno, poco a poco, chavales, aquí más o menos os estoy enseñando para que veáis este vídeo Que es, bueno, es de, he vuelto, chavales, a Minecraft, he vuelto a Planeta World Al cual muchos de vosotros me lo habéis pedido, el tema de que siga subiendo Minecraft, que juegue Minecraft Y por supuesto, todo depende de vosotros, chavales, si veo mucho apoyo, mucho, mucho like en este vídeo Pues obviamente haré un directo de Minecraft, vale Espero que se esté metiendo todo perfecto De vez en cuando miro a mi derecha, básicamente porque tengo la pantalla ahí Y quiero saber que todo se vea bien, vale Y bueno, la verdad que tenía un montonazo de ganas de volver a este juego Porque me encanta, es un juego muy creativo El cual, la gente que sea creativa y le guste crear, este es su juego preferido Pero bueno, el cultivo, chavales, importante, vale Bueno, aquí está mi caballo, por cierto, tengo que terminarle la cuadra Que no me la se ha terminado, vale Está muy chulo el caballo con la armadura de oro El cual le pongo eso para que no salga el hombre Y ahora le, no sé si le da el texto Tengo zanahoria, tengo zanahoria Vamos a darle zanahoria, ¿puedo darle zanahoria? Al, vale, es con el botón, es que no me acordaba de cual era, ¿sabes? Ay no, no quiero, sal, sal, eh Control like, eh, ahora, gracias Ay, perdón, te he pegado sin golpe Perdón, 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 perdón Muy bien, vamos a entrarle aquí, vale Y bueno, hace un montonazo que no juego La verdad, sinceramente Pero un montón Y bueno, esperemos que Que se me dé bien, la verdad es que hace un montonazo de tiempo que no juego Pero bueno, la cuestión, chavales La cuestión de todo y la cuestión es el ¿Qué vamos a hacer, vale? El objetivo, ya sabéis, chavales, que es Bueno, vamos a ir plantando Vamos quitando todo esto ya, ¿vale? Básicamente para ir cogiendo Ir plantando cositas, ¿vale? No le vamos a darle de comer a los cerdos Porque yo creo que está bastante bien Alimentado, la verdad Y bueno, el objetivo, chavales, de esta serie ¿Vale? De Planeta Búho Que por cierto, muchos de vosotros me preguntarán ¿Vos tienes el nombre igual? ¿Estás copiado de Vegetta777? Lo sé, chicos, lo sé Me di cuenta tarde, ¿vale? Los suscriptores antiguos ¿Vale? Me dijeron que cómo le llamas a la serie Y me dijeron Planeta Búho, ¿sabes? Claro, yo en ese momento no tenía ni idea De que Vegetta había hecho una serie así Y digo, bueno, pues entonces Ya cuando termine esta Le haremos una nueva, por supuestísimo Y sin ningún problema, ¿vale? Yo no tengo ningún problema Pero bueno Una vez dicho esto, chavales Vamos a ir plantando Por supuesto El objetivo de todo esto es Esto no es esto Compañero El objetivo de todo esto, chavales Es matar al dragón ¿Vale? Ya sabéis que el dragón Es una criatura Que se encuentra En el infierno Yo qué carajo sé Donde se encuentra La verdad Tengo ganas de encontrármelo yo, tío Porque a ver si lo mato ya De una maldita vez Y le reventamos Que anden vea ese hombre ¿Vale? Obviamente también me podéis decir Chavales Qué queréis que haga También porque Si queréis que Muchos de vosotros me podéis decir Buah, haz esto Buah, haz esto No me importa hacerlo Sinceramente Con que no lo pasemos bien Que es lo importante de todo esto Y que la serie esté divertida Por supuesto El objetivo sin perder el objetivo Que ya sabéis cuál es ¿Vale? Que es el matar al dragón Que ese es mi objetivo Y quiero hacerlo Y quiero matarlo De una maldita vez Que nunca lo he matado en mi vida Y vosotros mismos Me vais a poder ayudar La gente en que entienda Mucho de Minecraft Pues me puede ayudar ¿Vale? Inventario, chicos Inventario Bueno, pues tengo aquí Un pico de hierro El cual tengo irrompibilidad Tengo un arco Que tampoco Que me llame mucha atención Pero vamos a dejar Cositas por aquí Por supuesto Esto no Esto tampoco Aquí Muy bien Como estáis viendo Tengo un montón de comida Un montón de cosas Que no están nada nada mal Vamos a poner aquí el pollo Para que se vaya haciendo Tengo churita de cerdo cocinada Tengo patatas Pollo Tengo un montón de alimentos Eso sí es verdad Está muy bien Porque así cuando me tenga Que enfrentar a gente Pues está perfecto Así que bueno Vamos a soltar esto Semillas Pan Trigo Zanahoria Zanahoria Tengo todo esto Para ir picando Y cosas de esas Flechitas por supuestísimo ¿Vale? Esto lo vamos a ir a soltar En su sitio Que son los materiales Se dejan aquí ¿Vale? Al igual que esto Tengo perlas de ender Y bolas de slime ¿Vale? Que las encontré Bueno, en episodios anteriores Que ya sabéis Que vosotros Los podéis ver Perfecta Perfectamente Están resubidos al canal Sin ningún problema ¿Vale? Aquí que tenemos Chavales Tenemos un pico de hierro Tenemos pico de diamante Tengo aquí pico de diamante Y espada de diamante Yo creo que está Nada nada mal Para tener estas dos armas Por supuesto Me gustaría tener Que me tocase un pico Si puede ser De hierro Y por supuesto Que tenga Los materiales Por ejemplo De irrompibilidad O cosas de esas ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es hacer uno Básicamente ¿Vale? Si me veis lento Chavales No os preocupéis ¿Vale? Si me veis lento Es básicamente Porque llevo un montonazo De tiempo sin jugar Y es por eso ¿Vale? Vamos a usar la espada de piedra Para terminar De gastarla Obviamente Y aquí hay madera Sí, efectivamente Aquí hay maderita Me llevo también esto Vamos por aquí A ver si me acuerdo De los crafteos Tío, yo no me acuerdo De los crafteos totalmente La verdad Vale, eso era Es perfecto Perfecto Oye, oye Madre mía ¿Cómo lo hago las cosas? ¿No? Por Dios Madre mía Y bueno, necesito Lo que viene siendo La cosa esta ¿Cómo se llama? Por así decirlo Se llama Pico de hierro Efectivamente Toque de seda Me faltan las villas Y rompibilidad 3 Bueno, no está nada mal Rompibilidad 3 Pero obviamente Necesito Aquí tengo las No tengo las villas Pensaba que tenía por aquí Las villas Vale, tiene que estar En la otra De estos, supongo Lo he dicho, chavales Que bueno, tengo que Darles otra vez Bastante fuerte a este juego Que me gusta un montón Así me lo paso muy muy bien En este juego Y obviamente Le daremos fuerte y flojo Vale, así que no os preocupéis Para nada Vamos a soltar aquí Las villas Que por cierto No lo tenía para nada Y no sé dónde lo había dejado A ver si me puede dar Otra cosa Esto es una espada Perdición de los artrópodos Que mierda De perdición de los artrópodos Por favor Pico, por favor, gracias Esto es rompibilidad 3 Y rompibilidad 3 No lo necesito, tío Yo quiero pico de hierro A ver si se puede mejorar No se puede mejorar Me encantas Podemos Bueno, vamos a ponerle Y rompibilidad No tengo ningún problema Vale Y obviamente No sé si podríamos Encantarlo otra vez Por cierto Que yo creo que no Que no podemos encantarlo Más veces Creo Si no me equivoco A ver Afinidad acuática Poder 5 Golpeo Protección contra fuego Hombre El protección contra fuego 3 está Bastante, bastante bien Sinceramente Para que nos vamos a engañar Para que nos vamos a engañar Lo que no sé Es cuando Cuando salen las cosas, tío No sé si me entendéis, chavales Nivel necesario 30 Vale Me ha quitado 3 niveles, ¿sabes? Pero bueno Para eso no hay ningún problema Porque se puede Lo que viene siendo Conseguir En nuestra trampa de esqueleto Que así conseguimos niveles Y experiencia y tal Y no hay ningún problema, ¿vale? Lo podemos conseguir Bastante, bastante fácil Lo que vamos a hacer, chavales Hoy Básicamente es un video De presentación Para que veáis Que estoy haciendo Y básicamente es eso Lo que podemos también Explicar por ahí, ¿vale? Que bueno Los que lo usemos Y esas cosas Encontrar diamantes Por supuesto Que es lo importante de todo Encontrar diamantes Y que bueno Pues lo suyo, ¿vale? Que lo que yo quiero Es encontrar diamantes Para tenerlo todo preparado, ¿vale? Y tener Estás súper chetado ¿Vale? Básicamente Pico de hierro Pico de hierro Eficiencia Y rompibilidad Vale Lo que quiero es fortuna Básicamente ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pero tú qué haces aquí, caballero? ¿Pero qué haces aquí? ¿Eh? Madre mía Oye, ¿me matas? ¿O qué? Madre mía Me va a matar y todo el pavo este, ¿sabes? Este hombre ¿De dónde ha salido tú? Me gustaría haber salido Por aquí Hay gente Vale Hay un nota Que Cuidado 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 Un momentito Vamos a soltar la pluma Vamos a coger el arco El arco pega unos viajes Bastante fuertes, ¿sabes? Uno por ahí Vale Va con una armadura, ¿eh? El zombie este Perfecto ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, coño Me ha asustado, ¿sabes? Digo Digo, no puede ser que yo me maten de primera ¿Sabes? Que me ha pasado, ¿sabes? Que no tengo problemas Pero me ha pasado tantas veces Que digo Por favor, no me matéis Vale Ahí hay lava, por lo que veo ¿Vale? ¿Vale? Vale, 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 vale Tranquilo Vale, muy bien Vale A ver si me deja, tío Déjame, por favor La corriente de mierda esta, tío Por favor Gracias Vale Esto calumbre Que no viene nada mal Ya sabéis que por aquí También se puede encontrar Diamantes Ya sabéis que en las zonas estas Se encuentran diamantes No me acuerdo Qué altura específica era La verdad Para encontrar diamantes Pero bueno También los materiales Estos también dan experiencia Que no están nada mal Los cuales Chavales, por cierto Si os vais a preguntar Si tengo algún mod No tengo ninguno Me encantaría meterle Supongo que si va muy bien La serie y tal Podemos hacer una nueva serie Los cuales le meto Un par de mods Que estén bastante chulos Y que le podemos dar Bastante, bastante caña ¿Sabes? Que no tengo ningún problema Aquí ni nada, ¿no? Aquí ni nada importante ¿Te imaginas Que pico dentro tú? Aquí en mi desto Y me muero Creo que sería La primera vez Que me pase ¿Sabes? Pero bueno Peores cosas He visto La verdad En Minecraft Pero vale Vale, pues vámonos De aquí Yo creo que esto Es un coñazo Aquí ni nada Ahí está Efectivamente Gracias Esto lo puedo cerrar Por supuesto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La verdad que me trae Muchos recuerdos Jugar a Minecraft Tío Porque me lo he pasado Tan bien Y le he echado Tantas, tantas horas Jugando a este videojuego Tío Que me ha encantado La verdad Esto es un sitio Que tenía puesto Aquí para taparlo Perfecto Vale, pues vamos a Picar por aquí Vamos a ver si Vamos a hacer una galería A ver si podemos hacer Galería chula Vale, por ejemplo Mira, esto me estoy encontrando Materiales bastante chulos Vale Este Este sitio De antes Supongo Efectivamente Aquí ni nada Antoches tengo Sí, tengo antoches Perfecto Antoches tengo Vale, no estáis viendo una mierda Supongo Vale, así que pongo esto por aquí Y continuamos picando Hoy básicamente también En busca de materiales Para también Que me veáis como Bueno La continuación De nuestro amigo y querido Minecraft de Planeta Búho Que bueno Que sí Que no Que muchos de vosotros Me lo preguntáis en los directos La verdad Me lo preguntáis Muchos de vosotros Y a mí sinceramente Me sorprende un montón Digo A día de hoy Que la gente me pregunte A un Minecraft Tío Y la verdad Que me quedo flipado Sinceramente Pero me gusta Me gusta eso Que haya también Un poquito de variedad En el canal Que también haya Por supuestísimo Call of Duty Que en mi canal principal Se dedica a eso Que es Call of Duty Obviamente Pero bueno Pues de vez en cuando No está nada mal Traer un poquito De lo que viene siendo Un poquito de Minecraft O también llamado Validad Al canal Que yo sé que Muchos de vosotros Os gusta Minecraft Y aunque no lo digáis Y muchos de vosotros También me preguntáis Que si Minecraft Es de niños rata Yo la verdad Que no lo veo Ni niño rata Es un pedazo de juego El cual te aumenta La creatividad Un montonazo Y eso la verdad Que está muy Muy chulo Tío Obviamente hay juegos Que bueno Pues por ejemplo Van a sacar Dentro de poco No sé cuándo exactamente Me han listado A la beta Para jugarlo Que se llama Hipertale O algo de eso Y pinta Muy muy bien Tiene pinta De ser un estilo Minecraft Por no decir Que va a ser Un Minecraft Totalmente Y la verdad Que pinta Muy muy bien El juego Tío Mola un montonazo La verdad Básicamente Porque son los mismos Creadores de Minecraft Y eso Mola un monton También me vas a preguntar Quizás la duración De los videos A ver si sean Vídeos más largos Vídeos más cortos No tengo ni idea Chicos De la duración De los videos La verdad Depende como me salga Sinceramente Depende como me salga En ese momento Si los quiero hacer Más largo Más grande Vale Como realmente me salga No tengo ni idea Sinceramente No tengo como Un orden Predictivo Por así decirlo De cuanto va a durar Los videos Algunas veces Los hacía de 25 minutos Para que Hombre 25 minutos No está nada mal Para ir viendo videos La verdad Me he perdido Creo Si no me equivoco Me he perdido Ah vale Ahí está el agua Me parece Perfecto Vale Si escucho Un esqueleto Por aquí Vamos a ir por aquí Un momento A ver que hay Por aquí Vale Aquí no sé Tío Fíjate tú Lo que he excavado yo Vale Porque muchas veces Antes Lo que hacía Era Seguir picando yo Por mi cuenta Vale Y dejarlo fuera de cámara Para que no sea tan aburrido Vale Porque muchas veces Verme picar Es un coñazo La verdad Hay gente que le gusta Tío No lo entiendo Hay gente que le gusta Y eso está Es bastante curioso La verdad Porque no Pero está chulo Está chulo Y bueno Lo suyo sería Encontrar todo el rato De diamantes Si vosotros Chavales Sabéis De dónde Se puede ver Más diamantes Y tal Pues estaría Bastante chulo Sinceramente Pero bueno Poco a poco Poco a poco La verdad Que el spawn Lo tengo Y al final Está bastante lejos De mi casa Bueno Relativamente lejos Tampoco Penséis que está lejos ¿Sabes? Está a una buena distancia Lo que pasa es que está Todo bien construido Para ir Como en Carriles Vías Vale Y los cuales Los consiguen Llegas en un periquete ¿Sabes? Porque eso Eso la verdad Que me pegué Bastante tiempo Haciéndolo Pero quedó muy chulo Y perfecto La verdad No, por lo menos Me estoy llevando Experiencia Que no está nada mal Para la experiencia Para ir Otra vez encantando niveles Armas Y todo ese rollo A ver si consigo Más diamantes Tío Porque si no consigo Más diamantes Pues al final Voy a tener que ir En plan Bastante mal ¿Sabes? Lo que sí quiero Es la espada Que creo que ya tengo Diez diamantes Si no me equivoco Pero obviamente Lo que busco Es armadura ¿Vale? Armadura de diamantes Que por cierto No sé si tengo nada Petos diamantes Cascos diamantes Me faltarían los pantalones Y los pies ¿Vale? Los pinreles Como yo digo Los pinreles Lo que haría faltar ¿Vale? Y bueno Pues estaría bastante Bastante chulo Bueno Por lo menos Mira la experiencia Que me llevo Que no está nada mal Y obvio También me gustaría Que me dices Lo de fortuna Tío Básicamente por el hecho De que bueno Pues da suerte Y te puede dar En vez de un diamante Te pueden dar varios ¿Sabes? Y eso es bastante Bastante Chachipirulent La verdad Por ahí zombies Se escuchan zombies Por lo que veo Pero bueno La verdad chicos Espero que Aquí que hay zombies ¿O qué? ¡Hombre! Ahí te vas a quedar Crack Ahí te queda Vale Aquí que había tío Porque Intento recordar Muchas cosas Pero no No recuerdo También tantas Básicamente por el hecho De que hace un montonazo De tiempo Que no juego Y bueno Yo creo que me quedé Por aquí picando Si no me equivoco Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Vale No estaréis viendo Tampoco mucho La verdad Vamos a ponerlo aquí Vale Vamos a meternos Un poquito de filete Siempre tengo Comida en lo alto Básicamente Pues ya sabéis que Aquí el alimento Está bastante escaso Pero bueno Menos mal Que tengo Una graja Bastante Bastante buena El cual No paran de reproducirse Y todo eso No puede ser Mierda Vale Perfecto Aquí hay agua Que no me gusta Ni un pelo ¿Sabes? Yo lo que busco Es un diamante Tío Eso es lo único Que busco Hay gente Que encuentra Los diamantes Súper Súper Rápido Yo no sé Por qué Pero yo A mí me cuesta Un montón Encontrarlos La verdad Obviamente Ya los encuentro Por pesado ¿Sabes? Mira Hablando de diamante Tú Ole Ole Vale Vamos a picar Por al lado A ver si hay más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Papá oso Madre mía Perfecto 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 Sí señor Vale Pues Nada nada mal Nada nada mal Nada nada mal Vale Vamos a ir picando Por aquí también Por ese caso Ole chaval Vale Perfecto Perfecto No Eso no quiero picarlo Muy bien Pues mira La verdad que bastante Bastante bien Me he encontrado 4, 5, 6 bloques De lo que viene siendo Nuestro amigo Querido Y preciado Diamante Flipante La verdad Flipante Me gusta Me gusta esto Vale Vamos a hacer aquí Un hueco Para saber Que es por aquí Tío Los diamantes Básicamente Para saberlo Vale Y bueno Antes tenía puesto aquí Una regla Vale Básicamente Que era El tema De las antorchas Vale Si las pusiese En un lado Sabría que era por aquí ¿Sabes? Pero ahora ya Ya no me acuerdo De lo que viene siendo El orden Tío Y bueno No pasa nada Pero bueno Intentaré recordarlo Como lo puse La verdad Pero la verdad Es que no me acuerdo No me acuerdo Para nada Pero bueno Vamos a darle Bastante fuerte Yo creo Que vamos a hacer Otro Hombre Me gustaría llegar Os puedo enseñar Chavales Cuanto llevamos Vale 24 minutos Os puedo enseñar Chavales Como vamos Con el spawn Vale Para que veáis Como voy consiguiendo Y vamos a encantar Otra arma Vale Vamos a intentar Picar Perdón Vamos a intentar Lo que viene siendo Conseguir Otro Otro pico Delivante Con fortuna A ver si nos toca Tío Que yo creo Que no nos va a tocar La vida Porque yo soy así Yo tengo esa mala suerte De que a mi esas cosas No me tocan A la gente le toca A mi no me toca Pero bueno Que se le va a hacer Donde estamos Vale Aquí está el agua Perfecto Vamos para arriba Cagando leches Perfectamente Vamos para arriba Vamos a ir Al spawn Para que todo el mundo Lo veáis Por supuestísimo Vamos a usar Este arma La espada de hierro Que es una auténtica Basofia Que no vale para nada Vamos a gastarla Por supuestísimo Nos vamos a dar Lo que nos queda de experiencia Vamos a crear Un pico Llevamos 25 minutos Yo creo que con 30 Estaría bien Aunque bueno No sé si a lo mejor Llevo un poquito menos Porque he tenido que hacer Unos He estado grabando Antes de tiempo Pero porque tenía que hacer Una cosa Vale Se está haciendo de noche Así que vamos a Vamos a matar este Así que lo que vamos a hacer Es en vez de Vamos a A dormir Creo yo Vamos a dormir mejor Esa puerta está cerrada Ahí se escuchan esqueletos Que muchas veces Los esqueletos no tengo Ni puta idea De dónde vienen La verdad Vamos a ponerle Antoche Que muchas veces Me han aparecido Gente por aquí Y yo en plan Pero un compañero ¿Qué haces? ¿Qué haces apareciendo por aquí? Crack ¿Qué haces usted Apareciendo por aquí? Crack ¿Vale? Vale Ya sabéis que muchas veces Me gusta un montón La simetría Tío No sé el por qué Pero me gusta la simetría Tío Es que Soy así ¿Sabes? Soy así de De tonto Supongo No sé si No sé si llamarme tonto o no Pero bueno Soy así Vale Por aquí vamos a poner Siempre antorchas Tío Porque ya sabéis que Aparecen muchos zombies Y bueno Vale Perfecto Vamos a dormir Vamos a crear antorchas Vamos al spawn Nos Y yo creo que Ese va a ser el plan de hoy ¿Vale? Para que veáis Cómo me estoy manejando Vale Carbón Madre mía Vamos a soltar los materiales Toda esta piedra Que yo creo Vale La mena de hierro Vamos a soltarla Aquí Me llevo el pollo Esto lo de aquí Esto es un casco de oro Ya veis que el casco de oro Tampoco es que sea lo mejor del mundo Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí Esto es lava Que tampoco quiero La verdad sinceramente Resto Me llevo este pollo Para comérmelo Y Diorita también Esto lo unimos con esto Tengo aquí espadas de hierro A mansalva Tengo un montonazo De espadas de hierro La verdad Vamos a gastar esta ¿Vale? Y que se parta toda El granito No, el granito no va aquí Coño El granito va aquí Ya sabéis que a mí me da un coraje Que tiene que estar todo ordenado Chavales Todo ordenado tiene que estar Para que todo siga perfecto Vale Pues vámonos por aquí Chavales Está mi pedazo de casa La verdad que es una pedazo de casa Sinceramente Pero un auténtica pedazo de casa Algún día si queréis Podemos ir a explorar Que veamos que tal por ahí A ver que hay Por aquí chavales Que a lo mejor puede ser Bastante interesante El hecho Madre mía Que día le acabo de pegar A la puta oveja ¿Sabes? Y bueno No estaría nada mal La verdad Alguna vez explorar Para que veáis Todo el rollo ese Vamos a tirar huevos por aquí ¿Vale? No tengo más ¿No? Si tengo dos más Vale Vamos a tirar esto Ni uno De 18 huevos chavales No ha salido ni uno ¿Sabes? Flipante Vale Creo que era Si no me equivoco Efectivamente era por aquí ¿Vale? Era por aquí Porque ahí tengo la torre Esa torre chavales La cual estáis viendo Esa torre la he hecho yo Para indicarme que es por ahí ¿Sabes? Porque muchas veces Se me olvidaba Y tenía que verlo Desde bastante Digo tío ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Sabes? Pero me suele pasar Muchas veces Que ya Muchas veces me desoriento Porque como estáis viendo No estoy jugando con mapas No estoy Para nada con mapas Pero bueno Es aquí ¿Vale? Vale Vamos a seguir comiendo esto ¿Sabes? Me he cogido lana Sin querer por la oveja Creo ¿No? Sí, yo creo que sí Vale, muy bien Pues vamos por aquí Perfecto Muy bien Y la verdad Chavales Muy contentos Sinceramente Muy, muy contentos De volver a A Minecraft De volver a jugar Por supuestísimo Eh Hola Ahora Perfecto Muy bien Vamos a tope Muy bien Y bueno Esto es lo que estáis viendo Chavales Estáis viendo A tope Lo que tengo construido Lo que me llevé Tanto, tanto tiempo Sinceramente Me costó un montonazo Construirlo todo Pero bueno Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Que queda la verdad Bastante, bastante bien No me hace falta Ni que le da el botón de seguir Está bastante chulo Eh Me pegué por lo menos Unos tres días En construir todo esto Está muy chulo la verdad Porque es un camino Que te recorres Porque Como estáis viendo A los lados Es todo agua Pero mola Tío Mola un montón Y como siempre Está todo alumbrado Vale Porque bueno Pues necesito Alumbramiento Básicamente Por el hecho De que te pueden Aparecer zombies Por aquí Vale Vale A la curva Ahí está Está todo perfecto Me llevé La verdad Que me llevé Un montonazo de tiempo La verdad Pero Ha molado Tío La hora de inversión Y tal Ha molado un montón Vale Ya estamos llegando Esa es la isla Por ahí Vale Esa es la isla Vale Qué bien Tío Ah bueno Ese no era Tío Era la siguiente Vale Vale Era la siguiente Tú Era la siguiente Chavales Madre mía Si que tenía aquí Construido cosas Tío Joder Flipante De verdad Me acuerdo Me acuerdo Muy bien Vale Esta es la última Recta Vale chavales Esa montaña Que estáis viendo Vale Esa no es Vale Ahí tengo una pequeña Casa Que la estáis viendo Desde ahora No sé si se está viendo Una puerta Con antorchas La cual Es una casa Que tengo por aquí Para si tengo que dormir Y tal Vale Pero aquí Es ¿Puede salir compañero? Ahora Gracias Un placer por tu pase Vale Ahora continuamos por aquí Obviamente Todo esto No lo voy a conseguir De hacer De vías Que podríamos hacerlo También Por supuesto No tengo ningún problema Pero yo creo que sería una locura Hacer todo esto de vías Porque ya era demasiado ¿Sabes? Ya tengo ya Yo demasiado hecho ya Para que hacer todavía más ¿Vale? Estas de estos Las hice yo por aquí Básicamente por el hecho De que No me apareciesen Tampoco zombies Por aquí ¿Sabes? Porque muchas veces Me podían aparecer Sin ningún problema Y me podían matar ¿Vale? Y muchas veces Era perder todo Todo lo que tenía puesto Y como que no me daba la gana Sinceramente Vale Era por aquí A ver Que yo vea Efectivamente Era aquí Muy bien Aquí podría haber hecho yo Una puerta Porque aquí cualquier zombie Podría entrar perfectamente Aquí tengo una cama Aquí tengo todo Fíjate Todavía tengo materiales ahí Chaval Aún tengo todavía materiales ahí Vaya locura Y bueno Para que veáis el spawn Chavales Aquí lo que estoy enseñando Es todo el mundo Que tengo aquí creado Llevamos ya media hora Yo creo que vamos A finiquitar O sea Vamos a A coger El tema de la experiencia Vamos a irnos a A conseguir Un poquito de experiencia Vamos a crear Un pico de hierro Y con ese pico de hierro Lo que vamos a hacer Aquí ni nadie ¿No? Por supuesto Aquí tenía yo algo Que no me acuerdo Lo que era Vamos a tapar esto Por ese caso Que no me fío ningún pelo Y aquí tenía que haber zombies Esqueletos Por supuesto ¿Vale? Que efectivamente Estaban ahí Estaban aquí Hola compañero Crack Esto también lo construí Chavales Lo tenéis todo en la descripción Si queréis saberlo ¿Vale? Hay un mecanismo Que si tú le das Se quema ¿Vale? Pero bueno Yo iba básicamente Por el tema de De conseguir Bueno Por experiencia Pero de otra manera ¿Vale? Sin quemarlo Que en verdad También viene bien Porque así Los quemas Y bueno Y lo pueden matar Bastante charchi La verdad No hay ningún problema Para eso De mientras voy a picar De mientras que hay zombies Por aquí Voy a picar De mientras No tengo ¿Vale? Vamos a hacer Lo que viene siendo Antorchitas Antorchitas Perfecto Tengo 48 Antorchas Mejor que sobren Que no Que falten ¿Sabes? Siempre digo yo Eso Mejor que sobre A que no falte ¿Vale? Y de mientras Vamos a ir picando por aquí Que a lo mejor Nos podemos encontrar Bastante algo interesante Por supuesto Vaya búsquedas Acaba de desmarcar Nuestro amigo Minecraft Me acaba de sumar Por cierto El móvil también Que es raro Que me suena a mí El móvil Cuando estoy grabando O cuando estoy Haciendo directo Porque no sé por qué Pero siempre me pasa igual Es increíble Vale Pues mira Aquí nos podemos Encontrar metal Que bueno Bueno lo llevamos Por supuesto Nos lo llevamos y tal Y de contes Perfecto Muy bien Ahora han salido Gente por aquí Ok tío No se quieren salir hoy Hoy los zombies No quieren salir Ahí salen tío Vale Hay un De esos Perfecto Vamos a tapar esto Para que no Para que puedan salir más Vale Están saliendo gente Vale Bien Bien Ahora están saliendo gente Ahora sí Oh Aquí hay gente Uff Chaval Que sí que hay gente Ahora Ahí estamos Perfecto Vale Aquí me he pegado también Un montón de tiempo Para ir consiguiendo Los niveles Que muchas veces Pues era también más fácil También me ponía Como estáis viendo Me ponía a picar Mientras que salían Enemigos y tal Vale Y vamos a Vamos a dejar esto Porque yo creo que ya Con lo que hay allí Cocinándose y tal Podemos conseguir Lo que viene siendo Bastantes materiales Vale Y bueno Bastante experiencia Digo yo Y bueno Chavales Como por supuestísimo Espero que os esté gustando Que apoyéis un montón La serie Por supuesto Les agradecería Un montón La verdad Les agradecería Un montón Vamos a coger esto Vamos a picar esto Yo creo que con esto Nos va a dar y todo Y si no nos da Nos va a faltar poco Vale Casi Casi Bueno Yo creo que con esto Ya lo que nos queda Es fácil Esto es lo que nunca Me ha gustado Escaleritas Gracias Yo creo que con Si hago esto Efectivamente Efectivamente Si es que estaba claro Estaba todo calculate Chicos Todo todo calculate Vale El sol ¿Dónde está tío? El sol ya se está El sol Nuestro querido Solo se está metiendo Ya para adentro El huevo frito Así que vamos a ir Rápido y veloz Por supuesto Sin ningún problema El cual Vamos a darle Bastante fuerte A la Me quito un corazón Vamos a crear Un pico Nuevo De metal Que tenemos metales Suficientes Vamos a encantarlo A ver si nos da fortuna Y nada más que nos dé fortuna Empezamos a picar Diamantes Vale chavales Que es lo importante Y por supuesto chavales Espero que os estéis gustando Que estéis disfrutando De la serie Y que bueno Pues Planeta Búho Ha vuelto chicos Ha vuelto a tope ¿Vale? Vamos a darle fuerte Venga A tope Supongo que a lo mejor Daré un pequeño corte aquí Para que nos traguéis Otra vez El viaje Porque No es Bastante chulo Gastarse otro viaje más La verdad Así que nada chavales Pequeño cortecillo Y ahora Regresamos En mi aldea O en mi casa Como queréis llamarlo Jaja Bueno chicos Ya estamos aquí Ya estamos en casita Bastante Bastante fresco Vamos a Lo que viene siendo A crear ya Nuestro querido Y Y fantástico Metal O pico Perdón También llamado El cual No tengo palito De verdad tío Es que Alucinos pepinillos Nunca tengo Lo que necesito Tío Es flipante De verdad Es flipante ¿Vale? Y lo pongo mal Y lo pongo mal Increíble Gracias 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 Sí señor Vale Vamos a crear Dos picos Por si a lo mejor No sale Porque Tiene toda la pinta De que no va a salir No sé por qué tío Tiene toda la pinta De que el encantamiento No va a salir Así que bueno Eso que me llevo ¿Sabes? Eso que me llevo Vale Esto por aquí Y esto por aquí Fortuna Irrompibilidad Irrompibilidad Eficiencia Grande Sí señor Vale 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 Ostras tío Es que es una putada Chaval Esto es una auténtica putada Macho ¿Por qué? ¿Pero por qué me haces eso tío? Irrompibilidad Irrompibilidad Madre mía tío Es que es un asquito Asco Irrompibilidad Irrompibilidad Dios Que no paro de tener Irrompibilidad ¿Sabes? Es increíble macho Vale Podemos Esto De hierro ¿Qué necesitaría tío? Metal Supongo Coste 4 O sea que me gastaría Amigo Me gastaría niveles Tú Podba ser que no compañero Podba ser que no Otro día Vale Bueno pues Creo que chavales Lo vamos a dejar aquí Yo creo que sí Vamos a mejorar algo No sé Que tío Podemos mejorar No tengo ni idea De qué podemos mejorar ¿Sabes? Con uno Filo Uno Hombre Prefiero que me quiten Cuatro niveles Antes que Perdición Perdición De los atrópodos Filo Tío Es que es una auténtica Basofia tío Pero ¿Por qué me hacéis esto Minecraft? Siempre me lo hacen Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada tío Vamos a llevarnos esto Da igual Pues nada Yo creo que Lo de la fortuna Tío No va a tocar En la vida Macho Yo creo que la fortuna No va a tocar Chavales Pero bueno chavales Aquí termina Nuestro primer episodio De Minecraft Bueno Nuestro primero Nuestro Nuestra vuelta A Planeta U Nuestra vuelta A Minecraft Chicos Espero que por supuesto Os haya gustado Que votéis en el vídeo Comentadme Que os ha parecido Un pedazo de like Si queréis Que vuelva a Minecraft Y si no Pues ya lo jugaré yo solo Y me pasaré a terminar Esta historia O ya veré que hago ¿Vale? Pero por supuesto Minecraft siempre ha fuchado Y por supuesto Siempre timbo Chicos Aquí me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.